¿Qué tal? Un gran gusto saludarlos nuevamente desde San Luis Potosí, México. Y bueno, regresamos aquí a saludar a todo el auditorio, a toda la gente querida que está en el turismo desde diferentes países. Les mando un gran abrazo. ¡Qué alegría, qué alegría tener a nuestra amiga Claudia cerrando el 2023! Yo pensé que ya no la íbamos a tener en el 2023 y sin embargo la tenemos acá porque es parte fundamental de la gran familia de 360.travel. Nos acompaña con un tema y con un estilo de turismo que apoyamos mucho. Se habla mucho del turismo inclusivo, se habla mucho de la sostenibilidad. Claudia es una gran referente y para nosotros es un placer tenerte de nuevo, Claudia, de verdad. Igualmente, yo ya los extrañaba. Muchas gracias y aquí estamos nuevamente. Bueno, vamos a hablar un poco de eventos internacionales de turismo inclusivo que yo recuerdo siempre, más que nada en épocas de pandemia, cuando hablábamos con Claudia o finalizando pandemia, muchas de las ideas que tenía Claudia era de que, bueno, de que crezcan los eventos internacionales, de que crezcan los eventos de turismo inclusivo. Me parece que cerramos un 2023, la verdad, con ese deseo casi cumplido, ¿no? Más allá de que seguramente hay que seguir trabajando, pero ha sido un muy buen 2023. ¿Cuál es tu balance, tu análisis que nos podés hacer? Es correcto. Pienso que es un muy buen 2023. Afortunadamente regresan los eventos presenciales, que los extrañábamos muchísimo durante pandemia. Y todo este intercambio de experiencias, poder escuchar lo que hacen en otros países, las experiencias exitosas, algunas desde la iniciativa privada, otras desde las propias personas con discapacidad, otras desde los gobiernos. Diferentes instituciones que están realizando eventos han sido, creo que muy buenos. Me gustaría resaltar que en noviembre hace unas tres semanas fue el 60 aniversario de la ISTO, la Organización Internacional de Turismo Social. Ellos tienen la sede en Bruselas y aquí se llevó esta asamblea por el 60 aniversario. La ISTO está trabajando muy fuerte para conocer indicadores de sostenibilidad social en el turismo. De esto se habla poco cuando hablamos de sostenibilidad. Tenemos muchos indicadores ambientales, indicadores económicos, pero tenemos pocos indicadores sociales. Y los indicadores sociales van algunos desde los temas de inclusión y discapacidad, que es en lo que nosotros nos enfocamos, pero hablan también de la calidad que tienen las personas que trabajamos en turismo. Si se les están dando buenos salarios, si cuentan con sus seguros, si tienen todas las prestaciones de ley, si vivimos con estrés, que luego dicen los de turismo no se estresan en nada. Pues sí, también nos estresamos. Entonces, evaluar todos estos indicadores sociales desde los que trabajamos en turismo y también desde los locales, que muchas veces no tomamos en cuenta a los que viven en el destino para el tema turístico. Y ahí caemos en el otro extremo, en el overturismo, en la fobia turismo, en la gentrificación, en que los locales no quieran más turistas. Y esto pasa cuando no hay una buena planeación y no pensamos en toda la sociedad. Estos son algunos de los indicadores que se están trabajando con la ISTO. Y por supuesto tenemos indicadores en temas de inclusión, cuántas personas con discapacidad estamos recibiendo, de qué tipos de discapacidad, a qué barreras se enfrentan. En fin, hay muchos indicadores. Este es uno de los eventos que resaltaría de gran importancia de este año. Una, porque tienen 60 años. Muchas veces pensamos que estos temas son nuevos, pero la ISTO desde hace 60 años está trabajando temas de turismo social. Y, por otra parte, los cambios que se están haciendo a los temas de sostenibilidad social. Bien. Claudia, me gustaría consultarte, hablando de eventos turismo inclusivo. Hemos tenido la posibilidad de participar en distintas ferias internacionales de turismo, donde hemos visto la inclusión en distintos stands. Por ejemplo, un caso que debería ser común, tener la mesa a determinada altura, ¿me entendés? Justamente para la inclusión. En ese aspecto, vos como activista, como especialista, ¿cómo crees que se están manejando las organizaciones de las ferias internacionales, de los congresos, específicamente del turismo, con respecto a la inclusión? Por ejemplo, en Fitur es un muy buen ejemplo de que hay muchos stands que son accesibles, hay muchos stands que tienen información especializada para viajeros con discapacidad. Cada vez es más común encontrarnos guías en braille, información en lengua de señas, las rampas, los catálogos que nos muestran todas las opciones de poder viajar a los destinos. Fitur es un gran ejemplo de que se están haciendo cosas muy importantes. Sin embargo, en otras ferias hemos ido a hacer una evaluación para, por ejemplo, hablando de lo mismo de indicadores, de todos los stands que hay en una feria, cuántos de ellos fueron accesibles. De todas las conferencias que se hablaron en un evento, cuántas hablaron de inclusión, de accesibilidad, de turismo para todos, de turismo social, del turismo como derecho, etc. Si, por ejemplo, el podium era accesible porque luego el conferencista es, por ejemplo, usuario de silla de ruedas y no había rampa y se tiene que cargar a quien va a dar la conferencia y eso no puede suceder. Como estos hay muchos ejemplos y hemos estado llevando los indicadores de las grandes ferias aquí en México, así como de los eventos en los cuales hemos participado y en la mayoría todavía nos hace falta. Esperamos que este Fitur del 2024 nos sorprenda con más buenas opciones y buenos ejemplos en temas de accesibilidad e inclusión. Me gustaría comentarles también que resaltaría este año que ha habido muchos eventos en América Latina. Normalmente los eventos internacionales se llevan a cabo en Europa, en España, en Francia, en diferentes países de Europa, algunos en Canadá, Estados Unidos, pero este año hubo eventos en Uruguay, hubo eventos en El Salvador, hubo eventos aquí en México y todo esto nos ayuda muchísimo a nuestros países de América Latina, ya que lo que escuchamos es algo mucho más cercano a nuestra realidad, a lo que viven nuestros países. Entonces, por ejemplo, en el tema de El Salvador, fue el foro por un turismo social solidario y sostenible para los países del CITCA, el CITCA es la Secretaría Integral de Turismo de Centroamérica y para los ocho países que forman parte del CITCA se les estuvo compartiendo casos de buenos ejemplos, pero también escuchamos que se está haciendo en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, en El Salvador, etc. Y hay buenos ejemplos, se están haciendo cosas ya en Centroamérica, de los países que más resaltan de Centroamérica es Costa Rica, que por cierto el próximo año será la sede del Congreso Mundial de Turismo Social y tiene la red costarricense de turismo accesible y varias cosas súper interesantes de los países de Centroamérica que están trabajando mucho. La sede fue en El Salvador, El Salvador nos presentó tanto en una conferencia como en la parte práctica, nos llevaron a los parques, nos llevaron a la biblioteca que está impresionante, la nueva biblioteca que acaban de inaugurar. Entre otros ejemplos de casos exitosos que se están haciendo en turismo solidario y sostenible en México y en América Latina. Bueno, escuchando todo lo que nos acabas de decir, verdaderamente ha sido un año 2023, recuerdo nuestras primeras charlas pensando en que algunas cosas deberían suceder, muchas han sucedido, claramente también falta trabajo por delante, pero la última de mi parte tiene que ver con si tenés que elegir una situación, un evento, un momento, una ciudad o un lugar que te haya sorprendido gratamente en este 2023 y quizás lo tengas que poner como ejemplo para lo que viene. ¿Cuál elegirías? Pues en cuestión de destino, la verdad es que me sorprendió gratamente El Salvador, ya que no es uno de los países en los que piensas normalmente para hacer turismo por todos los temas políticos, sociales, incluso hablando de seguridad, pero me sorprendió gratamente por el cambio que han hecho en tan poco tiempo. Están planeando muy bien las estrategias turísticas, tienen un destino increíble en los temas naturales, etcétera, pero lo que más resaltaría es que de todo lo que tienen turístico, lo están planeando para hacerlo accesible, están planeando para que puedas visitarlo cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad. Si bien todavía no es un ejemplo de lo que ya se ha hecho, es un ejemplo que le están poniendo todas las ganas, todo el tiempo, todo el recurso y todo para poderlo lograr, así es de que dejaré ahí pensando en El Salvador, porque próximamente puede ser un gran ejemplo. Y como evento resaltaría el de Uruguay, el de Montevideo, que fue el segundo, el primer foro de turismo inclusivo, este fue organizado por la CAF, la CAF es el Banco Interamericano de Desarrollo. Este evento lo resalto porque la CAF tiene para poder financiar en América Latina cualquier cosa de turismo, ya sea infraestructura, sea un proyecto, sea un congreso, y muchas veces sufrimos los que trabajamos en turismo por falta de recurso. Ahí está la CAF que puede financiar, hay que acercarse porque a partir del año, este año en Fitur, anunciaron que están también apoyando el turismo, antes era para otro tipo de industrias, ahora también para turismo, y están dándole mayor puntuación a los proyectos que tienen que ver con inclusión. Así es de que si alguien está pensando en dónde puedo conseguir recurso para mi proyecto turístico, investiguen con la CAF que están con esta disposición y que les interesa apoyar eventos turísticos, proyectos turísticos de América Latina. Claudia, el placer de tenerte como siempre, que tengas vos, tu familia, tu equipo de trabajo, una hermosa noche buena, una excelente Navidad, y un 2024 plagado de éxitos y de buena energía. Te agradecemos como siempre. Muchísimas gracias, les mando muchos saludos, y espero que nos podamos saludar en persona pronto. Sí señor, así va a ser. Te mandamos un abrazo muy grande. Feliz Navidad. Igualmente.